Criadero Doña Ricarda y Centro Médico Siempre Sano Terapias con equinos, tu salud mental es lo primero Titan Horse, tu caballo es lo que come Forrajero, calidad y compromiso al servicio de sus caballos Troya Franco-Chilena, protección natural Remolacha Forrajera KWS Presentan Sello de Raza La semana pasada en Sello de Raza visitamos el criadero Arcángel Gabriel Esta semana veremos la continuación de dicho programa No quisimos dejar nada afuera ya que es de vital interés para ustedes Hoy veremos gerraje, al arreglador, morfología de excelencia y un gran emprendimiento Así que los invitamos a que se queden con nosotros Bueno aquí estamos viendo a nuestro querido abuelo Juan Este espocho es un potrillo de dos años Está clasificado para la exposición nacional Ya ganó campeón potrillo y mejor cabeza en Maipú Y en la exposición nacional de Coyipuyi se ganó la primera categoría Un potrillo de dos años con gran desarrollo Hijo del Cocopito, Santana Cocopito Es Piden, Piden es Esperando Es la madre, es la Puchacay Y la Puchacay es Tambre Este se llama abuelo Juan porque mi amigo Roberto Standen Cuando supo que yo fui abuelo por primera vez, la única nieta que tengo Le regaló una cría abierta para que yo lo inscribiera como criollo de mi cría Y esto es lo que me regaló Roberto El abuelo Juan Y con el motivo que se llamara abuelo Juan Porque a su amigo él le hace y hace regalos Estamos bastante contentos Lo queremos seguir perfeccionando para que desarrolle y para que vaya bien a la exposición Ahora ha estado en descanso porque como se suspendió la exposición Estaba en pleno trabajo de presentación Ahora ustedes lo van a notar que está un poquito más prendido Imaginen un potrillo de dos años con esa estructura Ya tiene, mide un metro y 27 Con una frente plana, bonita oreja Un sello racial espectacular, los adornos La paleta Un lomo, un lomo firme, bien amarrado La inserción del cuello en la paleta, la inserción del cuello en la cabeza Bastante completo Esta es una de las cartas que tenemos para competir Tiene orejita muy acorde a la raza Son orejas normales Y el cuello, el desarrollo que tiene en su cuello llama la atención El morro de su boca, bien fino La cabeza, si se fijan, si se para bien El triángulo lo conforma bastante amarradito, bien La órbita de los ojos también atrás de la frente Y como buen niño, nos está portando muy bien Quise mostrarle a nuestro pocho insignia Después del orégano El picuchén natre Un hijo del despunte en la ingenua Una gran yegua que se reprodujo mucho en el criadero Las Callanas Y el despunte, toda la afición corralera lo conoce Un pocho que fue muy competitivo deportivamente Y en exposiciones ni hablar Cuando nunca nos sacó premios en exposiciones Ahora tiene 25 años Lo hemos adelgazado un poquito por el tema de salubridad Para que no se deteriore tanto de sus articulaciones Pero ustedes lo verán Está bastante bien conservado Y esperamos que en línea rotoso La ingenua es rotoso Así que esperamos que dure por lo menos sobre los 30 años Porque los rotosos son longevos Un pocho muy lindo Muy bien armónico Como todo lo que he criado Don Samuel Paró, que en paz descanse Gran criador Para mí, como siempre lo he dicho Para mí, un mejor criador que ha tenido El mundo de los caballos chilenos Con una paleta Una fortaleza muscular que tiene Imagínense que con 25 años Miren la musculatura que tiene Tenemos semen congelado ahora De él Y dejamos algo también congelado del acertijo Del orégano no alcanzamos Porque se nos enfermó Repentinamente Era mucho más nuevo que este Se fijan Don Samuel tenía controlado todo el tema De la zootecnia De morfología El tema de las orejas Caballo chileno, miren Bastante cortita El lomo, imagínense Un caballo que nos encilla Prácticamente casi 3 años Miren como está la fortaleza muscular Que tiene Musculado totalmente Y la grupa está delgada Como les digo Porque lo Lo tuvimos Con Con dieta controlada Para que nos dure más Bueno, aquí estamos presentando A Heredero Arcángel Gabriel Heredero Este es el último hijo del orégano El orégano Todo la afición lo conoce En los mundos de las exposiciones Se nos murió Y este potro tiene una historia muy linda Tiene 3 años y medio Por la madre es Esperando Soñadora Agua los campos Y también tiene verdejo Una sangre espectacular En la mansa presentó Un carácter muy bueno Aprende muy rápido Así que ahora está en descanso Espero que podamos contar la historia De este potro Porque Paradojalmente me quedé con él Por las cosas de la vida Porque Nació en el periodo que murió El orégano Ustedes lo verán Una cabeza bien Bien correcta Orejitas chicas Es muy parecido al orégano El orégano Era un poco más largo Si Un poco más Más bajo Y este tiene un problema Del tema de la grupa Que es muy derribada La grupa Pero Hay que buscarle la yegua adecuada Cuando empecemos La reproducción de este Un caballo Que no es para ganar exposiciones Pero si va Va a ser deportivamente De ir a salir Muy bueno Una estructura muscular Ustedes la están viendo en cámara Una fortaleza de paletas De piernas De cuello Se ven la cabeza chiquitita Livianita Y tiene lo mejor Que tiene la sangre del orégano Que el orégano Todo dio bueno Y deportivamente Y deportivamente también bueno Aquí estamos viendo Eh Al Santa Ana De Coyipulli Cocopito Potro Que pertenece A mi amigo Roberto Estánden Pérez Eh Ve La fortaleza que tiene este potro Este potro está acá Porque está Eh Nosotros somos miembros Del banco de potro Del banco de potro Que fundó Roberto Con Don Yayo Porte Años atrás Y estos potros Andan en forma itinerante Los dejan ciertos criaderos Y pueden Se puede dar Montas cubiertas Y regalar semen A criaderos A criadores más chicos Este potro Es Piden Que Piden es esperando En la Morenaza Que es Acero Potro de gran fortaleza Se ha reproducido Mucho en el norte Eh Bueno Presidente de la asociación Choapa Limarí Eh Lo han tenido allá también Eh José Alejandro Huerta También lo tiene Y ahora lo están pidiendo nuevamente Estuvo en el sur También reproduciendo Cuando ya debe tener más Sobre Sobre las cien crías ya De un potro que todavía No cumple ocho años Así que Es una muy buena iniciativa De Roberto Y aprovecho dar las gracias A Roberto para Porque ha hecho extensivo Este tema Para Para pequeños criadores Que no tienen acceso A A A este tipo de líneas de sangre Que son más o menos Sangre Exclusiva y exquisita El Piden Deportivamente Extraordinario El acero Morfológicamente Espectacular Potro con mucha fortaleza Este fue campeón nacional Potrillo también Con un gran desarrollo Ahora está bastante gordo Llegó aquí bastante gordo Nosotros lo hemos tenido En En trabajo un poco Para bajarle El tema alimentario Porque Cuando se atocinan Muchos los caballos Se complican Bueno Aquí Podemos ver Otro potro Insignia Que pertenece Al Banco Potro Por la generosidad De nuestro amigo Roberto Estánden Este blanco y negro Tamarugo Bueno No voy a hablar de la sangre Del Tamarugo Porque ¿Quién en Chile no conoce el Tamarugo? Esa tajada espectacular Que está en Youtube Montando el Monoflores Al Tamarugo Una tajada espectacular Que toda la gente Lo ha visto Este potro tiene Cerca de 30 años Y miren las condiciones Nosotros llegó acá Hemos tratado De sacarle semen Ya hemos Empeñado Algunas yeguas Ya es muy difícil Sacarle el semen A este potro Porque tiene un problema De corva Producto de su longevidad Y Por la bendición Que siempre Hemos tenido Como Arcángel Gabriel Llegó Y empeñó De inmediato Una de las De las yeguas nuestras Así que ya por lo menos Tenemos uno Y queremos sacar Uno o dos más Está solicitado Para el sur Este potro De acá se tendría Que ir para allá Con los resguardos Y cuidados Que merece Un gran campeón Como este Tenemos más o menos Cerca de 100 años Aquí Porque tenemos Al presentador Que tiene cerca De 80 Mal Tamarugo Muéstrese Don Eduardo Para que la afición Lo vea Mal Tamarugo Que tiene 30 años Es gracia Que un viejito De 80 años Este caballo Este caballo A propósito Lo dejamos atrás Porque Como te decía Adelante Julio Yo soy muy Colocolino De corazón Pero admiro A la Universidad Católica Como trabaja Las divisiones inferiores Nosotros hacemos inserciones Muy pequeñas Para el criadero Y este Potro Lo incorporamos Tiene 7 años Es Santa Isabel Se llama Santa Isabel Picarón Es un hijo Del insolente Que el insolente Lo conoce la afición Es en el nudo ciego En la almendra Y por debajo Es una madre La condesa Una madre fichero Por esas cosas La vida Tuvimos la oportunidad De traerlo Ya está corriendo En el último En el último rodeo Que fue el único rodeo Que se hizo en la asociación Acá con el tema De la pandemia Premio con el billete Fue compañero del billete Y anduvo bastante bien Un potro nuevo Y lo trajimos también Para reproducirlo Ya tenemos una cría Que nos salió Una hembrita Que está combinado Con el natre Y con el orégano Por la madre Así que Estoy bastante contento Porque la potranca Se parece mucho a él Bueno El mismo pelo Y Y como les digo Este El hermano de este De padre En el remate De Santa Isabel Salió una barbaridad de plata Y está en una madre requinto Así que Nos tiene bastante contento Porque fue un Fue un acierto La traía de este De este producto Para acá A Arcángel Gabriel Ya el próximo año Va a ser Eh Derechamente Vamos a sacar Una camada completa Yo creo que con él Porque sacamos la muestra Y la muestra Bastante Eh Buena Así que nos tiene Bastante felices Y contentos No lo ensillamos Porque está en descanso Así que está Ustedes ven que está bien gordo Lo tenemos bien Bien cuidado Como todos los caballos acá Es un Es un gran valor Genético Este Encierra muchas cosas Este caballo Y siendo el Santa Isabel Ni hablar Así que Así que Esperamos Que nos dé Mucho mejoramiento En cuanto a la estructura Y sobre todo Lo que dices tú En tema de orejas Cabeza Grupa Eh Dorso Línea superior ¿No? Un pocho bastante completo Juan Carlos En este minuto Nos vas a mostrar tú Cómo empiezan el proceso de amansa De tus caballos ¿A qué edad empiezan acá? Mira ¿Y cómo es el proceso? ¿Y qué tipo de amansa hace? Bueno, en esta oportunidad Acá tenemos Esteban López Que trabaja con nosotros Hace cuatro años Un muchacho que empezó acá Netamente Solamente en la limpieza Y poco a poco le hemos ido dando oportunidades De crecimiento laboral De crecimiento laboral Y está Él que hace Desarrolla la amansa Hacemos amansa racional Eh Prácticamente desde los ocho meses aproximadamente De día de los caballos Pero antes hay todo un proceso de De imprinting con los caballos Lógico, claro Hay un tema de manejo Claro Los potrillos De los potrillos chicos Desde el momento del nacimiento Porque todos nacen en Peseverera Eh Bajo supervisión acá de Juan Carlos Y vamos haciendo el imprinting Con Con las crías Y Por eso que todos son bastante Se ven bastante dóciles Este es un potrillo Que tiene ya dos años Dos años Tres meses Y lo ven Con buen desarrollo Morfológico Estructural Y Se ve bastante amansa Cuarto ¿Cómo? Se trabajan Al manoseo Como le digo yo Al imprinting Y Después de los ocho Seis Entre siete ocho meses Se empieza a trabajar A la cuerda En el picadero chico Donde está el poste central Para poder Que se acostumbren Al manejo Eh De cabresto Y Y Luego se Empiezan a trabajar A la troya Bueno, ahora este año Nos va a hacer una demostración De cómo este potrillo Está trabajando A la A la troya Hacia las dos manos Primero con un galope Suave Después Después se baja Al trote Y después lo Para para que El potrillo Se acostumbre al manejo Cuando se presentan En las exposiciones Al cabristeo Claro Y después cueste menos Cuando se le echa La polaca arriba Por la montura Y este hombre Es el mismo que se sube A los caballos después Así que Ya los conoce Desde chiquitito Bueno, dejemos hacer su trabajo Dejemos a Esteban Y tú ahí narrando viejo Lo que está haciendo Ya Bueno, ahí Esteban empezó con el Arcángel Gabriel Agasajo Porcillo como les decía Desde dos años Tres meses Eh Trollándolo Empieza con una cuerda Larga De a poco Empieza a cortar Este porcillo Ya tiene el manejo Sobre el Sobre la cuerda Y sobre el cabresto Se fijan que no tira Que corre solamente En círculo Pero sin Prácticamente Hacer fuerza El preparador Y ahí va Desarrollando Y va bajando La velocidad Hasta que llega A punto cero nuevamente Y con una buena parada Y una buena presentada A poco a poco Acortando la La cuerda Ahí está en el trote Y tiene que quedar en punto cero nuevamente Es importante que los postros siempre mantengan la distancia con el preparador Eh Que sea como La soga oficie como un punto de 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 separación Como que fuera un Un palo algo duro Algo rígido Y este trabajo lo hace a las dos manos A las dos manos se hace ¿Cuánto tiempo más o menos hace esto? Esto se hace Esto se hace Para un postrillo de esta edad Más o menos se hace Cada dos días Cada Tres días Porque todavía esto Como esta temporada no hubo En temas de exposiciones Se han tenido solamente Se sueltan a A corrales A potrerillos Y para que Lideren sus tensiones Los 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 potrillos Las potrancas Se fijan que ese Este caballo es muy dócil Cuando se prepara para una exposición se hace diariamente Por lo menos Dos meses Antes de la exposición Se parte con un producto para Para que llegue un buen Un buen punto de trabajo a A la presentación La mansa que hacen acá ¿Cuánto tiempo dura en total? En total Parte como te decía De los ocho meses Eh Se están haciendo El tema del manejo Y a los tres años Nosotros En el desarrollo Morfológico Le ponemos la montura Y Se dejan Con Entre Ocho y diez Y ya un Caballo Y ahí pasa descanso nuevamente Vamos por Paso a paso Vamos dejando Eh En el fondo yo leo Capítulo a capítulo Para que No se resabien No se resientan Físicamente los caballos Si Imagínense Los seres estos Les gusta hacer Estar en libertad Y ser tan nuevo A los tres años Ponerle un Un jinete Es para estresar a cualquiera Así que Por eso que Es Paso a paso Poco a poco Es un proceso Vamos a hablar Luego de la pausa Sello de raza El programa del Caballo Chileno Porque en Forastero sabemos lo importante que es para ti tu perro Tu fiel compañero Él te acompaña desde muy temprano en tu jornada de trabajo Y es tu mejor guardián Por las noches Y al despertar Él espera esa recompensa Que es lo que lo mantiene sano Con energía y fuerte Para un nuevo día Forastero El alimento diseñado con todas las proteínas y nutrientes Que un perro de campo necesita Que tu perro sea el mejor Un perro forastero Atención Si tienes un local comunícate con nosotros Y podrás ser un distribuidor forastero Atención Mundo Ecuestre y Mascotas Farmacia Veterinaria El Corcel de las Condes Pone a su disposición La más grande variedad de productos ecuestres Y veterinarios para caballos y mascotas Contamos con amplio stock de variados productos veterinarios Alimentos, suplementos, accesorios Para caballos y mascotas Visítenos en Avenida Las Condes 7757 O a través de nuestra web www.elcorcel.cl En donde puede comprar online Y hacernos su despacho en tiempo récord Farmacia El Corcel Un mundo de productos a su servicio Llámenos En EquiDiet Somos especialistas en nutrición Transforma tus caballos de rodeo En atletas de alto rendimiento Marca la diferencia en los sellos de raza Exposiciones con los especialistas en nutrición equina EquiDiet Te entrega la resistencia y fondo físico Para marcar la diferencia en la media luna Transforma tu caballo de rodeo En un atleta de alto rendimiento EquiDiet Suplementos de alta gama Para un resultado deportivo extraordinario Bienvenido amigos de Sello Raza Los invito a conocer a Army Limitada Army Limitada Taller especialista en Mercedes-Benz y BMW Tenemos un grumo selecto de ingenieros mecánicos y eléctricos Contamos también con la tecnología necesaria Para resolver cualquier problema de su vehículo Tenemos servicio de grúa y retiro a domicilio Sin ningún costo Contamos con desarmes de Mercedes y BMW Autos nuevos y autos usados Tenemos un trato preferencial y presupuesto aterrizado Los invito a Army Limitada Para que se vengan a tomar un cafecito conmigo Y conozcan nuestro taller Salvador Allende 375 San Joaquín Elegancia, diseño y asiento único Es lo que usted podrá encontrar en Talabartería José Contreras de Parral Monturas a su medida Y trabajos especiales de reparación y confección Artesanal de alto nivel Talabartería José Contreras Arte en Monturas Chilenas Crianza, amor y buenas prácticas Son la base del criadero Cutipay de Angol De propiedad de Don Alfonso Soto Venta permanente de producto de espectaculares líneas sanguíneas Peleco San José de Loa, entre otros Venta de montas directas del gran reproductor Don Cachula Morcacho II en la Gran Yegua Cascada Ampliamente reconocida por la afición Criadero Cutipay de Alfonso Soto Puro amor por el caballo chileno Consulta SAL BAS 569 941 96 22 8 Farmacia Veterinaria Farmacia Veterinaria y la favorita Painechampa del doctor Juan Carlos Pérez Los espera con los mejores productos e insumos veterinarios Medicamentos, suplementos, alimentos para caballos y mascotas Accesorios secuestres Además de la atención personalizada para animales mayores y menores Puedes consultar AL MÁS 569 7388 5300 Farmacia la favorita De Champa Paine Prevención y cuidado A su servicio En el Centro de Reproducción Equina La Reserva Nos preocupamos que la salud y genética de sus campeones Les perduren el tiempo Clínica Equina Transferencia de embriones Inseminación Venta de montas y asesoría Son algunos de los servicios que disponemos para su criadero Centro de Reproducción Equina La Reserva El bienestar y conservación genética de sus caballos Nuestro compromiso Estamos presentando Sello de Raza El programa del caballo chileno Hola amigos y amigas del Sello Raza Soy Juan Carlos Pérez Médico veterinario Propietario de Farmacia Veterinaria La Favorita Que está ubicada en la comuna de Paine Específicamente en Champa En esta farmacia podrán encontrar productos veterinarios Para sus mascotas También para sus animales mayores Como los caballos Podemos encontrar productos para desparasitar Para bañar Para hacer aseo preventivo En los cascos de los caballos También para mascotas Antiparasitarios externos, internos También vacunas Para nuestros caballos Tenemos alimentos Alimentos energéticos Sustitutos lácteos Mamaderas para potrillos También tenemos energéticos Antiparasitarios Productos para evitar Y eliminar el hongo de la uña de nuestros caballos Tenemos buenos precios en productos Aceptamos todo medio de pago Y los esperamos de luna a viernes De día 1 Y de 3 a 7 de la tarde El sábado Atención de 10 a 2 de la tarde Domingos y feriados cerrados Así que los esperamos Para recibirlo aquí Y entregarle la mejor asesoría posible Para sus caballos O animales Música 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 Bueno amigos Señor Raza Buenas tardes Aquí la alimentación Asciende todo el día Muy bien mantenido El agüita Agüita que no es agua cochina Todo bien cachado Oye ¿Cómo es el día a día Un caballo acá? ¿A qué hora los cepilla? Cuénteme cómo es Acá De repente Se cepilla allá Y así va a algunas partes Allá, acá Todo Estén bonitos ¿Y la alimentación Cómo es? ¿Cada cuánto les da comida? Agua En la tarde y en la mañana Si Eso es fundamental Y Y Y Aquí darle la cimiento Al hombre Que me dio la oportunidad A volver de nuevo por acá A Juan Carlos Pérez Y a su hijo Y a la señora Miriam también Oiga Y para tener así El pelo bonito ¿Qué hay que hacer? Eh Teniéndolos bien Rasqueriados Bien rasqueriados Nomás Bien cepillados Y baños Agua Y champú Cuéntelo los misterios Los secretos No, aquí Cuando se vayan con champú Bueno, hace el lado Los atornos Todo completo Con champú Que queden bien Rasito Y eso Así que Y el trabajo Es cuando Estuve aquí yo Cuando estuve aquí yo Trabajaba los caballos Para haber posición Andaban bien Así que eso Perfecto Bueno, le agradezco Y siga teniendo caballos Sí Así porque obviamente Es con Carlos En cada exposición que va Sí Y gracias a este hombre Que está aquí Que hace la pega Es de pocas palabras Pero en realidad el trabajo Él habla por sí solo Sí Así que muchas gracias caballero Gracias a ti Bueno, como comentábamos hace un rato Vamos a ver Porque obviamente sin patas No hay caballo Es el dicho que todos los huasos ocupan Y yo también lo comparto Lógico El cuidado de los caballos requiere Un conjunto de cosas Y una de las cosas Más importantes Como dice Julio Son las patas La mantención Y el cuidado En cuanto a lo que se refiere a herraje Nosotros tenemos un trabajo Más o menos exhaustivo Y bien controlado Del tema de herraje y despalme Y por eso quiero que Cederle la palabra A nuestro herrador Acá Don Esteban Astudillo Quien es el que está a cargo De este tema Y trabaja con su ayudante Don Juan Lara Hola, buenas amigos Soy Raza Como ya me presentó Don Juan Carlos Soy Esteban Astudillo Mi compañero Juan Lara Somos los herreros de aquí El criadero Arcángel Gabriel Y les vamos a mostrar un pedacito Nuestro trabajo Que vamos haciendo aquí en el criadero Bueno, aquí estamos con Chica Guapa La botanca del criadero Vamos a mostrar un poquito Lo que es el despalme Que nosotros empezamos Aquí en el criadero del mes A trabajar con ellos Llevarles un buen aplomo Todas las correcciones Que le hacemos Aquí en conjunto Con Juan Carlos Que es el veterinario Y dueño del criadero igual Así que vamos Lo bueno aquí que El manejo que se les va haciendo A los caballos Es de bien pequeños Como ven una botanca nueva Y es mansa Para hacer este tipo de manejo Aquí trabajamos Lo que es la parte de la palma No mucho No mucho Sacar siempre Lo que corresponde solamente Una buena apertura de talones Y tratando siempre De dar un buen recorte Un buen aplomo Y bueno Bueno el trabajo aquí Se van viendo Todos los porrillos Cada 15, 20 días Se van revisando Si hay que ir haciendo Alguna corrección Para llevar un bonito plomo Y más que nada eso Y los barrajes De los caballos en competencia Siempre Llevándolos al día Que no estén muy largos Bueno nosotros somos De Puente Alto Aquí el régimen metropolitana Una vía ligado a los caballos Y Me gustó este oficio Aquí en Chile La verdad es un oficio Son pocos los profesionales Que hay Y aquí gracias al criadero Nos dio la oportunidad De trabajar con ellos Llevamos harto tiempo Ya aquí Y hay bonitos logros Aquí es prácticamente lo mismo Aquí todos los potrillos se Los vamos trabajando Desde el mes de vida Aunque haya que hacer Una muy poca corrección Pero se va haciendo También hacemos Barraje ortopédico Bueno aquí todos los caballos Se van revisando Por veterinario Que es Juan Carlos Y con don Juan Carlos También que siempre Los vamos revisando Como van en su aplomo Ir corrigiendo el tiro Durante sus primeros meses de vida Para que Tengamos un caballo aplomado Nuestro ¿Vengas hija? Estamos randon aquí en el cridadero y en diferentes corrales, dentro de la región metropolitana. Tratando hacer lo mejor posible, talones iguales y mantenemos un bonito aplomo. Vamos a terminar el despalme y vamos a revisar cómo nos quedó el aplomo en la caminata. Bueno, en julio esto aquí en el cridadero, aquí lo hacemos desde el mes de vida. Se van revisando sus talones, aunque sea una pequeña corrección, pero se hace para llevar un buen aplomo en el crecimiento desde el mes de vida. Tenemos hasta los 6 o 7 meses para hacer todas las correcciones que queremos, ya es más difícil. Por un tema de huesos. Yo, gracias a un caballero que me enseñó la parte de los caballos, Juan Molina. Él fue el que me enseñó todo lo que era la primera parte del herraje, ir aplomando caballos, después un pequeño curso en club hípico y lo demás. Ir estudiando acá por las mías, preguntando siempre a los veterinarios. Aquí Juan Carlos igual me ayudaba harto y me dieron la confianza de trabajar con todos sus caballos. Ahora la mujer caminata. Hay un cliente nuestro, querido amigo, que es herrador, que se llama Morgan Dufois, que es un herrador francés que, bueno, obviamente fuera de Chile es una profesión. Estudian 5 años como ser dentista y quizás te puedas acercar a él en algún minuto porque el hombre sabe bastante de raje. Y aprender, tú sabes que nadie nunca termina ni nadie se la sabe toda. Nosotros con mi compañero lo seguimos. Aprender es vital. Lo seguimos bastante por las redes sociales. Sí, sabe mucho. Los rajes de él son a otro nivel. Bueno, ahora ya vemos la botanca caminando. Pero bueno, en cualquier minuto tú te puedes acercar, llamarme y yo te hago un link con él. Ahí sí. Muchas gracias. Siempre es bueno aprender. Ahí ya tenemos la botanca espalmada. Y la vemos que tiene muy bonito aplomo. Va muy derechita. Bueno Esteban Astudillo, te agradezco esta pequeña, obviamente, todas estas son intervenciones muy pequeñas por un tema de tiempo. Pero te agradezco Esteban el habernos mostrado tu trabajo. Obviamente, también más por la senda del aprendizaje. Como te decía, nuestro cliente Morgan Dufua, un tipo que obviamente sabe mucho. Y si lo sigues, obviamente tú también vas en el tiempo lograr ser un excelente herrador. Así que nos vamos a una pequeña pausa una vez más y ya volvemos con más Sello de Raza. Luego de la pausa, Sello de Raza, el programa del caballo chileno. Porque en Forrajero nos preocupamos del bienestar y salud de los caballos, hemos creado este cubo de alfalfa Calidad Premium. Basamos nuestro éxito en servicio y calidad. Pueden encontrar nuestra gama de productos con nuestros distribuidores a lo largo de Chile. Cooperativa Agrícola Lechera Santiago, CALS, COAGRA, DICENTRO, Alimentos Astudillo y encontrar el cubo que más les acomode de acuerdo a sus necesidades. Forrajero, calidad y compromiso al servicio de sus caballos. Los invitamos cordialmente a nuestra oficina, a nuestra fábrica, que queda en el cruce de Paine con la carretera 5 Sur. O bien visiten nuestra página www.forrajero.com Champú en Barra Troya es una fórmula más concentrada que contiene acondicionadores 100% naturales para el cuidado del pelaje del caballo. Sus ingredientes son aceite esencial de citronela que es un poderoso repelente natural que ahuyenta todo tipo de insectos, moscas y mosquitos. El matico es una planta medicinal con propiedades cicatrizantes, antisépticas y regeneradoras, muy efectiva en el manejo tópico de heridas. La biotina, conocida como la vitamina para el cabello, es una de las vitaminas que más contribuye al crecimiento del pelaje, otorgando brillo, fuerza y vitalidad. Además incorporamos el aceite vegetal de coco, que actúa como un acondicionador natural. Te invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook en Troya Franco Chilena o bien comunícate al más 56 9 5 8 7 9 50 40. Atención Mundo Ecuestre y Mascotas, Farmacia Veterinaria El Corcel de Las Condes pone a su disposición la más grande variedad de productos ecuestres y veterinarios para caballos y mascotas. Contamos con amplio stock de variados productos veterinarios, alimentos, suplementos, accesorios para caballos y mascotas. Visítenos en Avenida Las Condes, 7757 o a través de nuestra web www.elcorcel.cl, en donde puede comprar online y hacernos su despacho en tiempo récord. Farmacia El Corcel, un mundo de productos a su servicio. Llámenos. Criadero Agua de los Campos y Maquena pone a disposición de los amantes de la crianza lo mejor de nuestra sangre. Campeón de Chile Malula, finalista Guindao, topeando, cuento, el gran cuentacuentos, padre del actual campeón de Chile y todos los potros del actual equipo deportivo clasificado a la final nacional. Una gran oportunidad de combinar tus sangres con la genética de nuestros grandes campeones. Agua de los Campos y Maquena, la crianza es vuestro orgullo. Cuando hablamos de carrocerías ganaderas y carros para caballos, piensen Javier Salazar. Construimos los mejores carrozados del país, hechos con materiales de altísima calidad y diseño funcional. Dependiendo de sus necesidades en los segmentos medianos, medianos y pesados. Llámanos al más 569-9933-5549 y hablemos de su nuevo proyecto. Carrocerías Javier Salazar. Porque conocemos el transporte, tu carrocería está aquí. Titan Horse, el concentrado premium para tus caballos con presentación de multipartículas, incluyendo manzana y zanahoria deshidratadas, con un completo núcleo vitamínico mineral y aminoácidos esenciales para potenciar el sistema inmunológico y rápida recuperación después del ejercicio. Titan Horse está formulado para todas las etapas, potrillos, yeguas, potros y caballos. Titan Horse lo puedes encontrar en los principales distribuidores del agro, farmacias veterinarias. Si quieres ser nuestro nuevo distribuidor, llámanos al 9-85-29-8120. Transforma tu caballo en un verdadero titán. Tu caballo es lo que come. En EquiDiet somos especialistas en nutrición. Transforma tus caballos de rodeo en atletas de alto rendimiento. Marca la diferencia en los sellos de raza. Exposiciones con los especialistas en nutrición equina. EquiDiet te entrega la resistencia y fondo físico para marcar la diferencia en la medialuna. Transforma tu caballo de rodeo en un atleta de alto rendimiento. EquiDiet, suplementos de alta gama para un resultado deportivo extraordinario. Círculo H Impresiones Digitales Limitada, empresa dedicada al servicio de impresión digital desde el año 2009. Ofrece los siguientes servicios. Preprensa Digital, servicio de impresión por demanda sin mínimos. Imprime solo lo que necesitas. Impresión de anuarios, tarjetas de visita, flyers, carpetas, dípticos, trípticos y papelería en general. Gigantografías, impresiones en tela en PVC, tela backlight, adhesivos roller, paneles araña y cajas de luz. Impresiones en cama plana, branding vehicular y proteo de planos. Círculo H, confiabilidad y puntualidad. Contacta a nuestros vendedores. Estamos presentando Sello de Raza, el programa del Caballo Chileno. Bueno, como en todo Criadro Caballos, tiene que haber, obviamente, un arreglador. Y en esta oportunidad, nuestro querido amigo que ustedes van a conocer es don Hernán Martínez, un hombre que se formó acá en estas tierras de aculeo, tierra que es también cuna del Caballo Chileno. Así que, lo vamos a entrevistar, yo me voy de cuadro para que la cámara se concentre en él. Preséntate, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, buenos días. Hernán Martínez, mi nombre. La verdad es que me tocó la oportunidad de llegar acá al canje de Gabriel en el mes de agosto del año pasado. Así que ya llevo un año y un poquito más ya acá. Y la verdad es que me siento, me he sentido bastante cómodo. He aprendido a conocer a la gente, a los dueños, a Juan Carlos Pérez, al hijo, a Juan Carlos, que son unas personas que yo no las conocía, de verdad no las conocía. Siendo acá mismo no los conocía. O sea, los conocía de vista, pero más allá no. Y bueno, de partida darles las gracias a los dos por darme la confianza de pertenecer a su criadero aquí y abrirme las puertas. Y segundo, me dan la oportunidad de andar a los caballos de ellos, que eso es lo que a mí me gusta. Aprender de los caballos y que los caballos también puedan transmitir con uno también, sincronizar y aprender más de ellos. Gracias a ellos, gracias a Juan Carlos, me dio la oportunidad de andar en sus caballos. Y aquí estoy, aquí estoy muy contento. Lamentablemente nos tocó vivir esto de la pandemia. Por ahí los anduvimos chantando un poquito. Pero eso yo creo que a nosotros nos va a servir mucho porque tenemos... Hay más tiempo para prepararse. Tenemos proyectos a largo plazo. Cuando nosotros ya iniciamos esto en trabajar, en yo tomar los caballos, hacerme cargo de todos los caballos, involucramos un proyecto y ese proyecto, bueno, yo creo que con la pandemia nos sirve más para meter un poquito más mano en los caballos nuevos. Y avanzar en eso, que eso es lo que importa. Sacar caballos nuevos y la verdad es que estamos muy contentos. Me siento muy contento acá y le doy las gracias nuevamente que me da la oportunidad de demostrar un poquito lo que yo sé hacer. Cuéntame, querido amigo Hernán, ¿dónde aprendiste tú todo esto? ¿Qué atienes primero? ¿De dónde? Ya dijimos que eras de Aculeo, pero ¿cómo te formaste acá en estas tierras? ¿O cómo te hiciste huaso? Porque obviamente esto es algo que obviamente se nace en un lugar, pero también hay que aprender. Sí, hay que aprender, sí. La verdad es que yo me inicié acá en la zona de Aculeo, con amigos, trabajando por aquí cerca, saliendo como todo cabruchico, acostumbrado a salir a los rodeos, me invitaban a los rodeos, y siempre ahí hostigoceando, hostigoceando, metiéndome un poquito más en la pata, los caballos, como se dice. Y desde ahí se prendió la ampolletita y me dieron ganas, y bueno, uno deja cosas atrás por esto y a mí me dieron ganas de meterme en esto y aprender un poco más y la verdad es que no estoy arrepentido de nada. ¿Cómo y con quién aprendiste? Yo de acá me inicié trabajando con Darío Quintanilla, hijo, que es un niño que vive acá en la zona de Aculeo. Por ahí está Aguito Fabre también, que también es de acá de la zona, que también le doy las gracias a ellos también, porque fueron parte de esto y fueron parte de la carrera donde yo empecé y me inicié. De ahí para arriba me tocó salir a trabajar un poquito para afuera, estuve por ahí trabajando en algunas partes y luego ya me hice amigo de Don Gonzalo Arca, quien fue la persona fundamental en esto y gracias a él creo que he aprendido muchas cosas y él me enseñó, gracias a Dios, lo que desee. Oye, ¿cuál es la cualidad que tiene que tener una persona de carrera caballos chilenos? Yo creo que paciencia y perseverancia tiene que haber siempre. Siempre, siempre tiene que haber una paciencia, una perseverancia, tranquilidad y profesionalismo porque en eso también van muchas cosas involucradas que yo creo que va el tema de que el caballo se cuida, el caballo come, el caballo toma agua, el caballo se rasquetea, se ve en la mañana, se ve en la tarde y eso uno lo aprende y esos son los frutos que después en la vida uno dice es verdad que el caballo se quiere igual que... Oye, ¿y tú también tienes la suerte acá de estar trabajando además con... Pucha, ¿tenías un veterinario al lado? Sí, Juan Carlos. ¿Y también ahí se aprende mucho? Mucho, 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 mucho. La verdad es que Juan Carlos también sabe... Es veterinario, entonces él sabe todo lo que conlleva un caballo en cuanto a físico, a contextura y muchas cosas más y eso también lo aprendí. ¿Cómo son los caballos de acá? La verdad es que los caballos de acá son de una muy buena estructura física, son de muy buena estructura física, livianito, que eso es lo que interesa, que por aquí, por este lado, que son acertijos algunos que le estamos tocando ahora. La verdad es que por la línea del acertijo me he dado cuenta que vienen caballos muy bien encachados. Perfecto. Livianito. Oye, ¿y tu fórmula de trabajo cuál es? Porque todo arreglador, obviamente hay un dicho que dice cada maestrito con su martillito. ¿Cuál es tu martillito? El martillito mío, bueno, el martillito mío la verdad es que de partida al caballo se le entrega mucho cariño al caballo, mucho cariño. El caballo también lo conoce a uno y de ahí para arriba la conversa es muy larga, pero se la deben resumir un poquito, pero de ahí para arriba el caballo aprende lo que uno le transmite y cuando uno le transmite cosas buenas al caballo, el caballo lo hace llevar mejor sentido, en el mejor sentido. O sea, aprende muy rápido y es muy habiloso, el caballo es muy habiloso, entonces uno tiene que adecuarse al caballo, darle cariño, entenderlo, comprenderlo y de ahí para arriba acá los caballos nuevos los toma el gato que es un niño que trabaja acá, él los amansa, los monta primero que nada, los monta, le da unas par de montas aquí, los encilla y de ahí para arriba los pesco, me los pasa a mí y ahí yo ya lo sigo encillándolo un poquito más pero siempre avanzando de a poquito, aflojándolo, avanzándolo y aflojándolo y después ya pasan a la etapa que uno le empieza a poner un fierrito en su boca y la verdad es que yo soy muy prolijo para la boca y que el caballo depende mucho de la boca también. Esta es la morena guapa, esta es una yegua que tiene 7 años que ya lo comentó un poquito don Juan Carlos Pérez y es una yegua que está recién está recién empezando en su etapa a topearse un poquito, a atravesarse ya un poquito más. La verdad es que es una yegua muy simpática, muy livianita y muy buena de boca que eso es lo importante de un caballo que el caballo tiene que ser bueno de boca y de ahí para arriba al caballo le facilita mucho más la pega. En este momento la yegua anda trayendo un 8 simple lo anda trayendo en su boca y una yegua como le estaba contándole muy livianita de muy buena boca que está recién abriendo sus ojitos en este en este sistema lo que es el topeo ya por ahí le echamos un torito a correr estos días y la verdad es que la yegua se vio bastante bien la yegua se vio con unas condiciones muy buena y nada estoy aprendiendo a conocer de a poquito me llevo a livianas y la verdad es que me tiene muy contento porque es hija del acertijo y me gusta mucho la verdad así que yo creo que esta yegua en un par de uno o dos años más esta yegua deberá estar saliendo ya a correr por el criadero ¿cuánto tiempo te demoras tú en tomar un caballo desde que te lo entrega acá repito el gato como tú lo dices que es el amansador ¿cuánto tiempo te demorarías en entregarme a mí un caballo para correrlo yo por ejemplo no ese proceso de la mansa a que un caballo salga a correr yo creo que imagínese que un caballo se amansa a los tres a los tres años tres años y medio algunos algunos lo amansan a los cuatro pero de ahí a que el caballo salga a correr yo creo que son cinco años más fáciles para que el caballo llegue a la competencia y llegue en su plenitud que esté maduro que esté bien físicamente y que ya haya madurado entonces de ahí yo creo que son cuatro o cinco años mínimos más para que yo entregarle un caballo entonces es un proceso largo entonces ahí hay que hacer unas etapas que los caballos se toman se corren se paran y después se vuelven a tomar o hay caballos que uno si quiere les da un año de descanso y después los pescan más maduros y ahí los caballos llegan pero en su plenitud cuéntame una cosa cuando tú paras un caballo un año por ejemplo y lo vuelves a tomar el caballo en la primera encillada ¿cómo responde? no obviamente que el caballo en las primeras encilladas no hacen nunca como uno lo soltó o sea uno recién lo empieza a verlo claro que uno al andar en él le ve al tiro si el caballo se acuerda de algo de lo que pasó hace un año atrás y uno ahí uno se da cuenta cuando un caballo tiene clase y no tiene clase uno les trata de hacer una preguntita les trata de ver en qué estado está y uno se da cuenta el caballo le transmite al tiro de que se acuerda de lo que terminó haciendo y ahí uno lo pesca con mucho más facilidad y le da su tiempo para que el caballo vaya solito avanzando avanzando y ya se encuentra en su plenitud después pero es bonito el proceso bueno te invito a que nos muestres una garropeadita de la yegua y anda contándonos cómo va sintiéndola la verdad que esta yegua yo la encuentro un poquito más cómoda para adelante la yegua le gusta se acomoda mucho más ella para adelante y se pone bien corredora bien corredora y lo que más tiene es que buena de boca muy buena de boca entonces es una yegua que se le va a facilitar mucho la pega y tiene que ir avanzando de a poquito de a poquito y en algún momento va a tener que ya entrar a su madurez y ya para nosotros poder tomarla para poder salir a correr si es que en algún momento los rodeos llegan a a seguir y yo creo que van a seguir pero en estos momentos estamos en un momento difícil pero la verdad es que esta yegua muy liganita muy simpática y nos tiene muy contentos se llama morena guapa de la septuijo perfecto bueno Hernán te quiero agradecer te quiero agradecer Hernán queridos amigos te quiero agradecer Hernán por tus palabras en realidad se nota que eres un hombre que se ha esforzado que probablemente has leído bastante porque tienes un buen léxico eso habla muy bien de ti bueno acá estamos esto no es un cimesterio son las tumbas de dos de los caballos más emblemáticos de Arcángel Gabriel y cuáles son Juan Carlos bueno aquí está nuestro querido Pozo Azul Orégano el pocho fundador del Criadero que se murió en el 2017 bueno producto de un tema pulmonar que traía un cúmulo de cosas por mal manejo en el tiempo que yo no vivía acá en la zona así que por malos cuidados también se complejizó la enfermedad y terminó yéndose bastante joven de prácticamente bueno de 15 años tenía para murió acá murió en una clínica ¿dónde murió? murió acá murió acá se infartó en la época de los incendios se infartó se infartó ya tenía mucha dificultad para respirar así que había que estarlo siempre sedando y tratando de darle salbutamol salbutamol clenbuterol que se le llama para estarle aperturando los bronquios bueno pero lo importante es que te dejó herederos y está el heredero dejó el heredero dejó al compañero dejó al billete y se ganó su lugar acá y acá mismo tenemos también al otro vamos con la cámara para allá tenemos por acá también al otro postro emblemático que fue el ganador de toda la exposición donde participó murió de 6 años y en sueño fue por un producto de enterolito se le formaron unas calcificaciones en el colon inferior lo tuvimos 15 días en la clínica del club hípico y y se nos fue también y el caballo que lo sentimos bastante porque fue era el emblema de las competencias y nos dejó una sola cría que está en trabajo está fuera del criadero lo tengo donde don Pablo Adame y está presentándose bastante bien y está hijo de la rota linda así que la otra emblema que tenemos acá de las exposiciones bueno por suerte tienes una cría y la recomendación querido amigo criador si usted tiene un caballo que le gusta que lo quiere que le llena el gusto sáquele semen y guárdalo correcto porque muchas veces se van de un día para otro y no queda nada exactamente este potro nos vino a enseñar muchas cosas al principio no me llenaba el gusto pero después me di cuenta que era un tema de paciencia un tema de dedicación de tiempo no era de un día para otro sacar un caballo bonito y un caballo bueno este pocho me enseñó a ser mejor criado cada vez que viajamos por chile nuestros equipos y pertenencias deben ir en forma segura y confiable esa confianza solo la dan las mochilas bolsos y maletas head porque con head el viaje que parte bien termina bien head the power of you porque en forastero sabemos lo importante que es para ti tu perro tu fiel compañero él te acompaña desde muy temprano en tu jornada de trabajo y es tu mejor guardián por las noches y al despertar él espera esa recompensa que es lo que lo mantiene sano con energía y fuerte para un nuevo día forastero el alimento diseñado con todas las proteínas y nutrientes que un perro de campo necesita que tu perro sea el mejor un perro forastero atención si tienes un local comunícate con nosotros y podrás ser un distribuidor forastero Criadero Doña Ricarda y Centro Médico Siempre Sano terapias con equinos tu salud mental es lo primero Titan Horse tu caballo es lo que come forrajero calidad y compromiso al servicio de sus caballos Troya Franco chilena protección natural remolacha forrajera KWS presentó sello de raza